Bienvenidos a la unidad 4. La unidad 4 nos permitirá conocer acerca del marco legal de los negocios, es decir, vamos a hablar un poco más del comercio exterior, toda la normatividad que tenemos que tener en cuenta para poder hacer procesos de importación y exportación. Debemos tener en cuenta que nuestro país es un país de muchas leyes, es un país cambiante. Recientemente, a partir del 2 de agosto del 2019, entró en vigencia el decreto 1165 que me cambió todo el panorama, es decir, me trajo una normatividad que estaba dispersa a una sola norma. Esa norma ya está vigente y es la que vamos a conocer en esta unidad. Vamos a aprender entonces de procesos de importación, toda su normatividad, que implica importar, que implica exportar sus requisitos, todo el procedimiento aduanero y operativo que debemos llevar a cabo. Además, conoceremos de las instituciones nacionales que hacen parte del proceso, llámese ICA, Policía Antinarcóticos, Polfa, la misma DIAN, los ministerios. Entonces, conoceremos un poco acerca de esa actividad de esas instituciones en el proceso. De igual manera, estaremos conociendo toda la estructura del comercio entonces en la parte normativa. Nos vamos a sentar mucho en la parte normativa y cerraremos conociendo cómo se construye un plan de exportación, es decir, qué puntos debemos tener en cuenta al momento de presentarle a una junta directiva los puntos para poder lograr un proyecto exportador. Bienvenidos entonces a la unidad 4 y los invito nuevamente a que participen de todas las actividades como lo han venido haciendo, de los foros, de inquietudes, de las actividades autónomas y de las actividades evaluativas que debemos realizar. Bienvenidos y adelante. Éxitos.